Hola Miriam, hoy 6 de agosto vamos a celebrar de una forma muy especial tu cumpleaños con bonitas canciones Esta serenata va con muchísimo cariño de parte de tus hijos y de tus hijos Somos el mariachi juvenil de Colombia, si señores Somos el mariachi juvenil de Colombia Somos el mariachi juvenil de Colombia Permita acompañarte a compartir bonitas canciones contigo para celebrar tu cumpleaños Miriam, esta serenata va con muchísimo cariño de parte de tus hijos y de tus nietos Así que vamos a comenzar muchachos, que se escuche bonito el happy para ella Y las palmitas arriba Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para mi yam Happy birthday to you Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año 10 mil Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te cumples muchos años Y que sigan cumpliendo hasta el año 10 mil Y que sigan cumpliendo hasta el año 10 mil Que la Virgen la tiene que cuidar Que la Virgen la tiene que cuidar Y que los cumpla feliz, que los complaintos desde el año 11 mil Y que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, feliz y que los cumpla feliz, feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Sus amistades llegaron aquí para estar en la bendición, bendición de papá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, te gusta muchos más, el abriga en la cuele, que la cuide bastante, aunque yo de mi parte también le cuidaré, y yo le diré que te hace canción. Y le deseo mucha felicidad. Ella es la que lleve a tu amor, ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi amor. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su dobleza. Ella es tan tierna que vivirá y lo mirá, solo ella está, con nada de paciencia. Es mi madre, la juventud que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis canciones. ¡Fuerte un aplauso! 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 Hoy le canto a la mujer, que quiero tanto, que me da su amor, sin convicción. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. A mi madre querida, te he regalado la canción que voy a bailar. Consuelo de mis amores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me desvanece Que me desvanece Y te pido, madrecita Que me desvanece Que me desvanece Soy la hija más brillante Que me desvanece Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y con ella no hay pobreza 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 Y con ella no hay choke Y con ella no hay pobreza Son la esencia permanente de la vida Y luego con los justos Y en costa de mi espiritual Corregamos un hilo de amor Reducido que se llamó ganas Tratamos sus plantas en el camino Un obra de la mujer unidas Fue la fe, la esperanza Que fluye la unión Que Dios se dijo Que en el hogar Con su presencia Quiere que se quema Si no a los hijos Son la atonción De la estrella Con sus esfuerzos Y las fechas Para que no les falte nunca, nunca, nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen los ojos Y puedan alcanzar la felicidad Y luego con ellos se van Al mundo sin entre dios El frío de la estrella Con la fe, la esperanza Con su presencia Con su presencia Con su amor de mí Lo que hoy te pido Como le pido a Dios Si yo llego la vuelta Si estás conmigo El aplauso muy fuerte, que bonito que se escuche Muy bien, antes de continuar Yo quisiera escuchar las palabras aquí de los hijos ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Ya, ya, un segundo Uno Dos Unas palabras tuyas Tres Mira, unas palabras tuyas Bueno, yo les doy gracias a todos por venir Agradezco por estar esta noche Acompañando un más Un cumplimiento más de mi madre Que Dios me la bendiga Me la socorra Y que me dé muchos años más a la de nosotros Aguantándonos toda nuestra naturaleza Amamos mucho con todo mi corazón Bueno, y lo vemos Bien bonito que se escuche Continuamos de canciones bonitas Para ti, miren esto que dice Gracias, madre Gracias, madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime, madre Tú eres tan muy triste que nunca me has de cobrarme Sigo a mi madre y padre a la vez Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Ayúdame Y para ti yo seré siempre Ayúdame Has sido amiga, madre, y con verdad Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina Te amando de mi de verdad Siempre por mí Madre Si mi vida acabaría Yo sé de Dios Tú me recuerdas Yo ahora la veste Siempre Junto a mí Madre Madre Gracias por darme a tu amor Dime, madre Por eso yo le pido nunca Que me falle Adiós de ti yo que tú nunca Fuerte el aplauso Y el aplauso Y el aplauso es fuerte Y el aplauso es muy lindo Para ella Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar las formas Para decir esto Que por más que intento No puedo expresarlo En un ciento por ciento Que sería difícil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda pensarlo Para expresarte Y todo lo que siento Porque cada lágrima Pueblo en mis rostros De agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por mi tu ser Sería la canción Sería la canción Más larga Donde incluso puedo Siento en mi mano Que este sentimiento Es un amor puro Que nació en mi alma Fruto de tus pensos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siento lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Fuerte el aplauso Sí señor Bueno Vamos Con un lindo homenaje Para Miriam Sabes una cosa Es el nombre de esta canción Miriam Yo quiero que tomes asiento Para este homenaje Que va con muchísimo cariño En parte del mariachi Y dices Sabes una cosa Hay cuando que decir que Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Y ver el sol Mocrosa Y dices Con una rosa Que lo puedo decir Sabes una cosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente En mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Y te entrego A una rosa La vida Que me pueda quedar Doy gracias Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Y si tú me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Y el aplauso Es increíble Que se escuche Bueno mira Vamos con el show De mariachi Para animarnos Un poquito más De lo que ya estamos Así que todos Con las palmitas arriba Que se escuche Fuerte esas palmas 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 Al mirar Tus lindos ojos Al mirar Tus lindas formas Que yo me digo Ay ¿Qué pasó? Lo pensaron Y soltaron por ahí Chabela Pero como Porque Chabela Me le cambiaron el nombre Mucho gusto Chabela A ver ¿Cómo es? Eso Y al mirar Que no me quieres Y al saber Que me desprecias Todos dices Ay Eso Oye Miriam 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 Es el hombre Que lo llevo Y no nos damos Mucha sensión Porque vamos con Zapateo mexicano Del mariachi Guile de Colombia ¿Qué dicen? Mariachi Guile de Colombia El hombre Quiero bailar El hombre del perro Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Yo te sostengo Ven por acá A usted señorita Acompañe al mariachi También Venga por acá Y usted Venga por acá Y por un par de ¿Por qué no? A ver Bueno Vamos a venir Acá nosotros Venga Usted va Agárrala Aquí al amigo De la vihuela Cójala De la cintura Vihuela Hágase por aquí A un lado Eso ¿Por qué se pone Por allá Tan lejos? Miriam Se viene por acá Conmigo Cójala De la cintura Miriam Agárrala De la cintura Que se nos muerde Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche No me ven Venga la vencera ¿Por qué voy a la serrucho? Serrucho Serrucho Esta noche No me serrucho 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 Porque soy el que la clavo 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 Yo soy su carpintero Ay mamá Ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá Ay mamá Damos una vuelta Rápidamente Mi querido Miriam Porque ahora Vamos a repetir El zapateo Miriam Listo El zapateo Que vimos hace un momento Y dice Marachico Daniel de Colombia El marachico Daniel de Colombia El marachico Que bailelo Que bailelo Que bailelo Bam, 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 bam El marachico Que bailelo Que bailelo Que bailelo Bam, 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 bam Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Ey, ey Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Eso, y ahora sí decimos todos a una sola voz y que se escuche bonito para ella. Ey, ey. ¡Mira! ¡Hora! ¡Hora! ¡Torta! ¡Torta! ¡Torta pal mariachi! ¡Mira! ¿Existe alguna canción? ¿Algún tema en especial? Con el cual el mariachi puede complacer de ti. ¡Esa no la tenemos! De pronto Rocío Dulcal por allí. ¿Alguna canción con Rocío Dulcal que quieres escuchar? De Vicente. Costumbres. Sale por allí. El cigarrillo. La propuesta. La propuesta. Amor eterno. Amor eterno. Claro que sí. Afinemos. Tu eres la tristeza y no he mis ojos. Lloro en el silencio por ti Viro en el escuelo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu odio Obligo que me olvide el pensamiento Pues siempre soy tu santo Prefiero estar dormida mismo Tanto que me duele que me estén Ay, como quisiera Que tú quisiera Que en tus sentidos jamás No quiero ser tu amor nunca Y hasta olvidar Como en el cielo De inolvidable Que en tus sentidos jamás Que en tus sentidos jamás Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila mi conciencia Sé que podía haber Y yo he hecho más por ti Oscura, soledad Estoy viviendo La misma soledad Que en tus sentidos jamás Que en tus sentidos jamás Se hubiera Se hubiera Que en tus sentidos jamás 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 Y el aplauso va a ser fuerte El aplauso va a ser fuerte ¡Bravo! Bueno, y así nos despedimos nosotros Y santo las viviendas que cumplan Muchísimos años más Muchas bendiciones y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad ¡Hasta luego!